Hola, bienvenidos a las clases. Vamos con el vídeo de hoy. Empezamos. Postula cómoda, metemos abdomen, hombros detrás y delante. Repetimos detrás dos veces. Delante. Estiramos el cuello. Tomamos aire. Cambiamos. Tomamos aire. Barbilla el pecho. Abro brazos. Tomamos aire. Suelto. Arqueamos la espalda. Tomamos aire. Soltamos. Tomamos aire. Soltamos. Y la última. Tomamos aire. Soltamos. Nos quedamos delante. La espalda en redondo. Y rotación de hombros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Abro brazos. Rotación. Hombro derecho. Uno. Dos. Cambio izquierdo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Repetimos. Subo. Tomamos aire. Suelto. Y abro. Tratamente. Tomamos aire. Suelto. Y la última vez. Tomamos aire. Y suelto. Muy bien. Vamos a poner las rodillas. Las puntas de los pies juntas. Y las rodillas abiertas. Un poquito más. Las cadenas. Subimos. Contra el abdomen. Tomamos aire. Suelto. Suelto. Y bajamos el culete en dirección a los talones. Uno. Tomamos aire. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Repite. Ocho. Meto mucho abdomen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Subo brazos. Y mantenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tengo aire. Suelto. Y mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tengo aire. Suelto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y la última. Suelto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cerramos las rodillas. Estiro. Meto abdomen. Tomamos aire. Tomamos aire. Suelto. Y dirijo el culete hacia el lado derecho. Uno. Dos. Tres. Cambiando. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Igual subiendo. Brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Repito. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Subo. Abro brazos. Tomamos aire. Y soltamos. Muy bien. Nos vamos a poner de lado. De brazo apoyado. La pierna que tenemos arriba la pasamos delante. Y la de abajo la estiramos. Coloca bien abdomen. Y la de abajo sube y baja. Toma aire. Suelto. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuidado con el hombro. Cinco. Seis. Siete. Arriba. Ocho. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. La mantenemos. La mantenemos. La que tengo arriba. Apoyamos bien el pie. Y vamos a hacer círculos. Cuatro para cada lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cambio. Abre la respiración. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La mantengo. Tomamos aire. Suelto. Y bajamos. La de arriba estira. Y estiramos las dos. Polas un poquito adelante. Para que sea más fácil. Tomamos aire. Suelto. Y subo. Mantengo. Pequeñito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Aguanto. Subimos. Subimos un poco. Abrimos. Y la de abajo sube y baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a más. Venga. Aguanta ese trabajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Bajamos despacio. Flexiono. Nos ponemos de perfil. Estiro. Apoyamos. Apoyamos. Pien. Mete alto aumento. Vamos aire. Suelto. Y vamos a la posición del cien. Tomo aire. Suelto. Y pequeño. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Repite. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vamos a la cabeza. Tomo aire. Suelto. Y bajo. Muy bien. Tomo aire. Suelto. Y contrae pequeño. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tomo aire bajo. Suelto. Y subo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tomo aire. Suelto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tomo aire. Suelto. Y mantengo. Aguanto. la pierna. Izquierda. Sube a segunda posición. Y el brazo derecho. Estira. Tomo aire. Suelto. Y bajo. Uno. Sube y cruzo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Repito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Apoyamos. Manos a la cabeza. Tomo aire bajo. Suelto y subo. Vuelvo a colocar los brazos en la posición recién. tomamos aire. Vamos a subir. Si me tengo que coger, me cojo. Suelto y arriba. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bajo. Uno. Dos. Tres. subo. Uno. Dos. Tres. Y no necesito agarre. Uno. Redondo. Dos. Tres. Subo. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Y uno. Dos. Y tres. Tomo aire. Siguiente. Y soltamos. Muy bien. Cambiamos de lado. Apoyamos. Mete el abdomen. La pierna de abajo estirada. ponemos la pierna de arriba. Apoyada. Y la de abajo inclinada. Un poquito hacia adelante. Mete el abdomen. No cargo el hombro. Siempre estiro. Tomo aire. Suelto. Subo y bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Repite. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. La mantengo. Apoyo el pie. Muy bien. Círculos. Cuatro para cada lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Aguanto cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Bajamos. Estiro. Tomo aire. Suelto. Subo y bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Abrimos. Un poquito de abajo. Subo y baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Bajamos. Flexionando y nos ponemos de perfil para el otro lado. Estiro. Tomamos aire. suelto y nos ponemos despacio a la posición de cien. Ya tomen. Tomo aire. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Y ocho. Vamos a la cabeza. Tomo aire. Suelto y bajo. Contrae. Mucho. Tomamos aire. Suelto y subo. Cuatro tiempos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tomo aire. Suelto. Suelto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tomo aire. Suelto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tomamos aire. Suelto. Y mantenemos. aguanto. Sudo pierna derecha. Vuelto izquierdo. Tomo aire. Suelto y cruzo. Uno. Y vuelvo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Seis. Siete. Y ocho. Tres. Cuatro. 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 Cu 2, 3, sigo 1, 2, 3, 1, 2, 3 y subo 1, 2 y 3, tomamos aire y soltamos, muy bien, me pongo de frente, apoyamos bien los pies, las manos detrás, los dedos, hacia adentro, tomo aire, suelto y subo, mantengo la posición, aguanta, tomo aire bajo, suelto y subo, subo derecha e izquierda, voy cambiando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repite, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ultimas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, muy bien, apoyamos, estiro brazos delante, palmas de las manos hacia abajo y los dedos también, arquear la espalda y estiro, 4, 3, 2 y 1, muy bien, nos volvemos a volver a decir, estiramos las piernas, brazos delante, tomamos aire, suelto y bajo despacio, tomamos el dedo con el dedo con los brazos delante, despacito, ombligo, despacio, bajamos y nos quedamos, mete el abdomen, vamos a subir y a bajar la pierna, manteniendo esta posición, si molesta la zona lumbar, la que está apoyada la flexionamos un poquito, si no puedo mantener bien la posición, si la puedo mantener la dejamos estirada, piernas tensas, hombros relajados, tomamos aire, suelto y subo derecha, 1, alargando bien, bajando, 2, subo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subo, mantengo, la dejo arriba y la vamos a cruzar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, combino delante y bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, la llevo al pecho y estiro, 4, 3, 2, y 1, bien, bajamos, 4, 5, 6, 7, 8, subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la dejo arriba y cruzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, combino, 8, bajo, delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repito, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, flexiona el pecho, 4, 3, 2, 2, y 1, subo la estrella también y estiramos, vamos a hacer el mismo ejercicio con las piernas arriba, igual, si noto tensión, flexiona rodillas un poquito, si podemos mantener la posición, estiramos, contrae medio abdomen, suelto, bajo derecha sin mover nada a la izquierda, 1, 2, 3, intenta no mover nada a la izquierda, 4, 5, 6, 7, repetimos con el pie y flexiona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repetimos con el pie y flexiona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repetimos con el pie y flexiona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, siete, ocho, dejo la pierna abajo el pie en flex, alargo y cien uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho, repito, uno, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, bajamos despacio y subimos, flexiona el pecho, tomamos aire, suelto y estiro volvemos bien, tomo aire, suelto y bajamos izquierda, uno que no movemos nada a la derecha dos, tres, las piernas tensas, cuatro cinco, seis siete, con el pie en flex, ocho uno, dos tres, cuatro, cinco cinco, seis siete, ocho mantengo abajo, alargo los hombros, bien uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, sigue, uno, dos tres, cuatro cinco, seis, siete y ocho, apoyamos subo y flexiono flexiono cuatro tres dos y uno, estiro las piernas elevamos los hombros, mantenemos las manos en el suelo, bajamos la derecha y hacemos cambios, uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho, sigo uno, dos tres, cuatro cinco, seis siete y ocho, subo y al pecho y al pecho muy bien estiro cuatro tres dos y uno muy bien segunda posición manos a la cabeza cruzadas tomamos aire suelto y subo preparación lo marcamos doble uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho sigue uno dos tres cuatro cinco seis siete seguidas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho al pecho muy bien estira cuatro tres dos y uno estiramos las piernas vamos a bajar en un tiempo un tiempo uno flex dos puntas tres subo cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro sigue uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro flexionado cinco seis siete y ocho bajo uno dos tres y cuatro flex cinco seis siete ocho uno dos tres en flex flexionado uno dos tres repito cuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho aguanto con los pies en flex mantengo subo los brazos bajo la pierna derecha y el brazo izquierdo y uno subo dos cambia tres cuatro cinco seis siete ocho sigue uno dos tres cuatro cinco seis siete repite ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho segunda posición de las piernas elevamos los hombros brazos a la posición del cien y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete aguanto atentas que subimos tomamos aire arriba tres tiempos uno dos tres bajo uno si me tengo que coger igual que antes dos tres uno dos tres uno dos tres sigo uno dos tres y uno dos y tres al pecho muy bien estira la espalda estira la espalda sube los hombros estira pierna derecha brazo izquierdo perdón brazo derecha pierna derecha tomamos aire suelto el mismo brazo y la misma pierna uno cambiamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho sigo uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho relajo muy bien estira los brazos detrás voy a dejar caer las piernas un poquito adelante provocando el despegue de la espalda de la colchoneta de la zona lumbar y apoyamos y la volvemos a pegar tomo aire suelto y despegamos tomo aire suelto y la pegamos una más despegamos y despegamos en esa posición estira las piernas tomo aire suelto subo los brazos subo los hombros aguanto las piernas se mantienen mantengo voy a bajar los brazos un poquito detrás y las piernas un poquito adelante uno dos tres cuatro cinco seis siete repito ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho al pecho muy bien apoyamos apoyamos los pies la pierna derecha la segunda posición la cruzamos uno y volvemos dos tres cuatro activa bien cinco atomen seis siete ocho activalo muy bien que no se vaya a la cadera uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho apoyamos sobre la izquierda como aire suelto y cruzo uno dos tres cuatro cinco parece movimiento sencillo seis siete pero activa bien el abdomen uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho apoyamos y estiramos estiramos brazos detrás levantamos tomamos aire suelto y subo en redondo barbilla y pecho un peligro redondo 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 subo subo en redondo no estiro la espalda redondo redondo tomo aire suelto barbilla y pecho ombligo subo en redondo redondo llego y relajo muy bien flexiono la pierna derecha pasamos el brazo izquierdo por delante tirando a largo y mantengo por arriba tomamos aire suelto y vuelvo el brazo y giro pero no muevo nada de izquierda y mantengo cuatro tres dos y giro bien cambiamos pasamos el brazo y estiramos tomamos aire soltamos volvemos no muevemos nada ahí aguanta cuatro uno dos y uno relajo los pies en flex y estiro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nos ponemos los pies en flex y los cogemos alarga y tira y aguanta muy bien voy a hacer una rotación desde la cadera hacia afuera y aguanta dentro de nuevo en posición neutra tomo aire y vuelvo a rotar nos ayudamos con las manos nos ayudamos con los pies con las piernas que lo sabéis sin problema vamos a hacer flex tiramos muy bien flexiona y ponemos los pies en flex nos cogemos tomo aire suelto y espalda en redondo tiro y hacemos fuerza tomo aire redondo tomo aire redondo y tomo aire y redondo muy bien postura cómoda estiramos el cuello cambiamos al otro lado barbilla el pecho nos ponemos las manos detrás y tiramos un poquito hasta la cabeza y la nuca y tiramos un poquito cierra codos y redondo muy bien tomamos aire relajamos relajamos tomo aire relajamos y la última vez tomamos aire y relajamos muy bien hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos el próximo día buen día nos vemos en el próximo día nos vemos en el próximo día nos vemos en el próximo día Gracias.